Desde mayo se acomete la mayor inversión del sector dirigida a instalar aquí 34 riñones artificiales. Los trabajos de la obra civil a cargo de la MIPIME Torres evidencian el cumplimiento del cronograma pactado en esta importante etapa para luego expandir el servicio de hemodiálisis que demandan un centenar de pacientes sin fuegueros. El avance físico está bastante acorde al programa de ejecución que tenemos. Y nada, avanzar, avanzar que es lo más importante. Tenemos ahora una meta mayor que es inaugurar la 26 de julio. Hay otros objetos de obra que se ejecutan para poder sostener esta que estamos iniciando, como es la ampliación sobre todo de la demanda de agua que requiere este servicio. Por lo tanto también se hacen obras en las internas del hospital. También se hacen reparaciones en la casa de bombas. Y por supuesto se protege toda esta sección del hospital con una impermeabilización muy importante en su cubierta. A más de 20 millones de pesos asciende el monto de la inversión que posibilitará disponer de una mayor capacidad tecnológica en la región central para esta asistencia que asume el centro especializado ambulatorio. Y mientras avanza la construcción, de igual manera se capacita el personal que necesitará el servicio con su nueva disponibilidad de equipamiento. Comenzamos recientemente el diplomado de enfermería en nefrología, que este diplomado da la cobertura de capacitación al personal que va a laborar en los nuevos riñones, tanto el personal profesional como el personal técnico de reuso. Y entonces esto va a facilitar la capacitación para los procederes que se realizan en el servicio de hemodiales. Se construye un área imprescindible para salvar vidas, otra importante contribución del sistema de salud en la provincia a favor del pueblo. Desde Cienfuegos en 26, Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.